Jennifer exploró todos los costados de su carrera. Fue actriz de cine, teatro y televisión. Hizo doblajes de personajes animados queridísimos por la audiencia. Y se hizo experta en las artes del póker. Además, despuntó un par de vicios. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Jennifer Tilley, señores, es multimillonaria. Muy, muy. Desde el comienzo de su carrera hasta ahora, sumando papeles primarios, secundarios, en televisión, en teatro, en cine, en póker, en regalías y otros servicios prestados. Suma nada más y nada menos que la despampanante cifra de 25 millones de dólares. Les asombraría saber que de esa fortuna, apenas 600.000 dólares son por sus habilidades poquediles. Su performance más destacada en este fantástico deporte fue ganar un brazalete de la World Series of Poker en el evento de Señoritas de 2005, llevándose el primer premio de más de 158.000 dólares. Pero parece que a pesar de contar con una fortuna impresionante, ella está muy bien dispuesta a seguir generando ganancias. El último proyecto de nuestra estrella conocido hasta ahora es la famosa obra de teatro de origen francés, No te vistas para la cena, adaptada al mejor modo de Broadway. Ya sabemos que es actriz en todas sus variables. Sabemos que para cantante, ni aunque hubiera querido, hubiera podido. También sabemos que es muy hábil con las manos de póker. Y que nunca pierde, ni la sensualidad, ni el buen humor. Pero de no haber sido lo que fue, ¿qué hubiera sido de la vida de Jennifer Tilly? La verdad es que no lo sabemos, pero lo podemos imaginar. 25 millones de dólares es muchísima plata. Con 25 millones de dólares, podrías hacer una hilera 55 veces más larga que la altura del obelisco. Y además podrías comprar muchísimas cosas, claro. Pero, si tenemos 25 millones de dólares, o sea, 250.000 billetes de 100 dólares y cada billete mide 15 centímetros, podríamos colocar un billete extendido sobre otro y alcanzar los 3.750 metros, que es equivalente a la altura de 55 bélicos uno arriba del otro. ¡Es un montón de plata! Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te quedaste con ganas de seguir descubriendo los secretos mejor guardados, cómo viven y cuánto ganan los hombres y mujeres más ricos y famosos del planeta, No te pierdas el próximo capítulo de este programa con múltiples personalidades. ¿Y vos, qué personalidad preferís? ¡Oh, esto es tan difícil! ¡Gracias! ¡Gracias!